Por cierto, entre las efemérides de este día, también nos recuerdan que hace 26 años murió uno de los pianistas actuales más diferentes en cuanto a su estilo, a su forma. Y desde luego tocaba el piano de manera sensacional. Liberache. Liberache falleció hace 26 años por una insuficiencia cardíaca porque además él tenía sida y eso le provocó la insuficiencia cardíaca. Té para dos, Rapsodia en azul, La Malagueña. Esos fueron algunos de los temas que Liberache interpretó de manera excepcional. Era de ascendencia polaca e italiana y sus capas, sus anillos, su forma de vivir, todo lo hacía diferente. Sí, muy vistoso. Usaba un candelabro siempre sobre su piano. Era su marca distintiva. Y aquí está. Sí, además era un gran intérprete de música de concierto, pero sobre todo al final le dio mucho por la música popular y se hizo un atractivo en todo concierto. Decía él que cuando interpretaba música clásica, para evitar el aburrimiento de los oyentes, le cortaba las partes aburridas. Mejoraba la música. Eso decía él. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama esto, Mario? Es un lugar de verano, esto, de la cinta célebre de ese nombre, y es el Liberache, el pianista. Él llega a la televisión en los años cincuenta y se convierte en una estrella del espectáculo, enfrentó varias demandas por su estilo de vida, por su preferencia, incluso uno de un chofer, nada más le reclamó noventa y cinco mil pesos, dólares, perdón, de indemnización. Un pelo, un gato, porque ganó muchísimo dinero. Sí, sí, era muy rico. Tiene su museo ahí en Los Ángeles y es impresionante la cantidad de pianos que tiene, sobre todo su piano favorito, que era uno que cubrió con cuadritos de espejo. Y algunos de sus objetos personales han sido subastados en miles de dólares. 26 años de la muerte de Liberache. Hoy cumpliría 111 años Charles Lindbergh, el pionero de la aviación. Él nació en Detroit, Michigan, hace 111 años. Y desde muy pequeño le interesó la mecánica y abandonó el programa de ingeniería mecánica de la Universidad de Wisconsin y se incorporó a un programa de entrenamiento para piloto en una compañía en Nebraska. Sí, y empezó a hacer malabares aéreos. Era es que volaban a través de un granero, pasaba su avión por abajo, una serie de cosas. Sí, ese avión con el que daba esas exhibiciones, lo compró, era un avión usado en la Primera Guerra Mundial. Y Lindbergh lo compró y se dedicó a dar exhibiciones por toda la Unión Americana. En ese, pues debe haber sido un avión pequeño, ¿no? Sí, un plano, un plano con dos agujeros para piloto y pasajero, uno atrás de otro. Y de ahí un empresario, un hotelero de Nueva York, ofreció 25 mil dólares al piloto que fuera capaz de cruzar sin escalas el océano, viajando desde Nueva York a París, y esto llamó la atención de muchos aviadores en todo el mundo. También se permitía hacer el vuelo desde París a Nueva York. Y los primeros que intentaron el vuelo fueron los franceses Nunezer y su navegante Raymond, pero desde luego ahí también estuvo Lindbergh presente en ese. Bueno, ya habían volado varios en aviones grandes y en dirigibles, pero el primer vuelo solo fue él, por eso se le recibió con tanto entusiasmo en París, una recepción delirante, él no se imaginaba, y creía que esperaban a alguien más, cuando finalmente llega al aeropuerto de Orly. Y se baja y volteando para atrás. Sí, todos venían corriendo y aplaudiendo él también. Sí, no, fue todo un personaje, después alcanzó una celebridad increíble en todo el mundo. Luego al final de su vida tuvo un... bueno, no al final de su vida, más adelante, cuando llega la guerra mundial, él era aislacionista, él pedía que Estados Unidos no entrara a la guerra. Pero además fue a Alemania, conoció a Hitler, se hizo muy cuate de Hitler, y pues era muy mal visto en Estados Unidos. Él era... todo esto cesa después de Pearl Harbor, donde él ya se mete a la Fuerza Aérea y combate en el Pacífico Sur y derriba aviones japoneses. Pero a él le cuesta mucho trabajo tomar esa decisión. Sí, sí, sí. Porque él se oponía realmente... A que Estados Unidos reentrara la guerra. Porque las heridas de la Primera Guerra Mundial, que consideraron inútil, fueron muy graves. Y otro de los hechos que marcaron su vida fue el secuestro de su hijo. Ah, claro. Sí, es cierto. Sí. Se hicieron que saliera de Estados Unidos. Él estuvo en México y era muy bien recibido en todos los círculos, como lo era en todo el mundo. Aquí consiguió novia y esposa, la hija del embajador Murrow. Él la conoce en la recepción en la embajada, en la residencia de la embajada de Estados Unidos, que estaba ahí en Insurgentes y Liverpool. Ahí la conoce. O Londres, me parece que es Londres. Y él la conoce y pronto se casan. Y finalmente, como tú dijiste, deja a Estados Unidos, se va a vivir a Hawái, a una de las islas, y ahí fallece en 1974. Hawái es Estados Unidos. Bueno, pero me refiero al continente. En los años 30, deja a Estados Unidos, se va a Europa, porque siguen amenazas contra su hijo, el otro hijo que tuvo. Entonces, se va, Estados Unidos regresa ya en la Segunda Guerra Mundial. Por el secuestro y la muerte del niño Lindbergh, fue que se modificaron las leyes en ese sentido en Estados Unidos, y se llegó a la imposición de la pena de muerte en el caso de secuestros, y claro, de asesinatos. Pero se hizo crimen federal, porque no era crimen federal. Claro, por eso se modificaron. En cada estado había una distinta penalidad, investigaciones. ¿Por eso Hoover hace la investigación? Sí, si él se hace crimen federal, y pues encuentran a este Houtman, Bruno Houtman, y lo acusan. Parece que sí hubo evidencia suficiente, según se ha defendido muy adecuadamente el fallo, porque sí, era su letra la que estaba en algunos recados, estaba en su casa. Sí, que encontraron ahí, cómo construyó la escalera, fue lo que dio el pie, la forma en que lo había fabricado. Era algo muy específico que se había encontrado en su taller, algo así. Sí, en la cochera encontraron el material con que había fabricado la escalera.